Música 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 Es la grito, es un arado, es como una chapuna, donde lo quisimos, ha sido rejado, no se contiene concierto, y al gasto te mira la estalla en disisiva, con tuve la hermana y tu membro, que en la palcuna, a tu glasza, No puedo vivir En la vida El mi destino Di la verdad En la presenza En la vida En la camba De mi destino En el minocín En la caula ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!